En este segmento vamos a platicar cómo comprar una casa hasta con mal crédito. Hola, este es Roberto García, el Super Broker. En este segmento vamos a hablar cómo comprar una casa al que tenga mal crédito. Muchas personas no saben que hay programas de FHA que pueden calificar con mal crédito hasta puntuajes de 500. Solamente tienen que calificar con el banco, con ingresos, qué tanto tiempo tienen en el trabajo, si tienen dinero para el enganche. Si usted tiene mal crédito y no piensa que puede comprar casa, háblenme. Yo creo que sí le puedo ayudar. Si no, ahorita, más tarde o mañana. Estamos listos para servirle y ayudarle a llegar a sus metas. Acuérdense, soy Roberto García, el Super Broker, sirviendo a la comunidad desde 1991.